The Mickey Power Ice Dream ¡The Mickey Power! ¿Qué lagartijambos? Bienvenidos de nuevo Continuamos con nuestra aventura Continuamos con nuestra aventura Capítulo 6, ¿Quién fue el ladrón? Aquí en los mundos de la Uncharted Y... Bueno, veníamos a robar Una cruz, bueno, en el caso Aquí en el caso es robar Lagartijambos, aquí lo que tenemos que hacer es robar Siempre es robar Venga, vamos allá, vamos allá Estamos con nuestro hermano Samuel Samuel L. Jackson Vamos, piratillo ¿Esto para qué? ¿Esto para practicar? Venga, a ver No llevamos pipa Me estoy dando cuenta de que no llevamos pipa Lo cual quiere decir que aquí no va a haber que... Aquí como mucho habrá que liarse a hostias Supongo Bueno, ¿que tengo que ir para adentro yo o qué? No hay forma de subir al puente Vaya, hay una viga expuesta debajo ¿Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda Pero me lo estaré diciendo en serio Como verás, la clave está en la... ¿Ves? Bueno, no está mal Para un segundo intento Vamos allá ¿Pero y qué es lo que tengo que hacer? ¿Subir? ¿No? ¿Para arriba? Me imagino Ah, pues no No hay que subir para arriba Lo cual quiere decir que me tengo que balancear hacia allí ¿En serio? No voy a llegar y me voy a dar una hostia del copón ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Los artijambos! A ver si tengo que coger al capullo este ¿Puede ser? No creo Bueno, mira Yo me voy para acá otra vez Espérate Espérate A ver que me... Que me aclare yo lo que hay que hacer aquí Ahí no puedo llegar Coño, se supone que debería poder subir por ahí ¿No? Para luego encaramarme al puente ¿Qué digo yo? Dice Cuando Nate alarga el brazo es seguro saltar Vamos, no jodas ¡Ándalos riscos! Vaya tela ¿Has visto? Vale, 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 vale Vale, ya lo pillo moreno Ya lo pillo Bueno, tendremos que bajar por aquí Supongo Doy por hecho que ¿Y este cómo lo lleva? Venga, chavalote Venga, salta Salta un poquillo Ahí estás Ahí lo llevas ¿A que podemos columpiarnos de esa viga? Sí, seguro Venga, vale A ver, sí, claro ¿Cómo la tiro? Vale, súbete encima Estoy bien sujeto Vale Venga ¿Y ahora qué? ¿En serio? Me tengo que tirar abajo ¿A que sí? Buah No lo sé si tenía que hacer eso Pero Yo lo he hecho Vale Allá vamos Primer intento Muy bien A nadie le gustan los chulitos Vale Venganazan Parece que puedes bajar E ir por ahí Ahí va mi madre Detrás de ti Puf Que puta locura, chaval Uy Que me caigo Uh Bien Venga, vale ¡Vamos! Uh 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 Madre mía Que bien lo estoy pasando Me lo estoy pasando Que te cagas ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo hago esto? ¿Qué tengo que pasar por encima del árbol? Uy Ah, vale, vale, vale No Vamos 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 Uah Inglaterra Inglaterra Traditor Eh, no confundere el orgogrio nacional con la realidad Vale Ya está Venga, para arriba, chaval Dios ¿Lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta Sí, además que sí, eh Venga Venga, bueno Eh Vale, ya estamos dentro del recinto Joder, que gran paso hemos dado Y ahora tenemos que entrar dentro Es la movida Coméntame ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo qué? El olor fresco a cítricos Ah Ir en moto Son pequeñas cosas Pero Se acumulan No me digas que Quieres saltar por ahí No jodas Podemos ir por dentro, ¿no? Vale, bien Espera, espera, espera Bueno, si no estoy mirando nada Si es que realmente no estoy mirando nada De Del juego De En tema tesoros y tal O sea que Ya me lo tomaré con más calma No os preocupéis Vale Vale No me digas que no puede bajar más Vale Pues nada ¡Vamos para allá! Muy bien ¡Baja! Bueno, yo creo que aquí no tengo nada que hacer Así que Así que bajaré para abajo, ¿no? Venga, vamos Som De tus otros hallazgos Los que me perdí Sacaste fotos al menos Sí Ojalá Elena firmó parte Pero la cámara no sobrevivió Qué lástima Aunque tengo algunos dibujos Te los mostraré cuando volvamos ¿Tienes dibujos? ¿Tienes colgados en la puerta de la nevera? No, son buenos dibujos ¿Qué ganas? ¿Y esto qué? Esto lo podemos reventar Con un explosivo Venga, vamos a ver ¿Qué hacemos, lagartijambos? Esto está difícil, ¿eh? No río por dónde tremar ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, mira, mira Mira qué buen rollo Mira qué buen rollo ¡Una! Pero eso no es pa' morirse, hombre Eso como mucho pa' partirse un pie O qué sé, joder ¡Qué exageraos! Ahí tengo que llegar Ahí tengo que llegar Uy, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Espera, espera Que sí, que no saqué ni una puta foto Joder, me quedo una más Tío cansino Venga Llegaré Lagartijambos ¡Uf! ¡Uf! Venga, bien Vamos a ver Cómo va el asunto Hay que subir por aquí Está claro Está clarinete Esto parece prometedor ¿Querrás decir, precario? ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Cuidado! Todo va a saltar ¡Huyamos! ¡Madre mía! Sí, estoy bien ¡Uah! ¡Uf! Puto Drake, macho Menos mal que no soy yo El que tiene que saltar Es porque, ojito ¿Qué me cuentas? ¿Y ahora qué? Que allí no llegamos ¡Uf! Está difícil la cosa, eh A ver por aquí ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Pero nunca fallo! ¡Ah, qué buen rollo! Vale, vale, vale Lo tiene todo controlado aquí El tío Sam, eh ¡Joder! Venga, vamos allá Venga, compi Bueno, gracias Nathan Nathan ¿Qué? Oh, sí Vale ¿Todo bien? Sí ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel Vamos Bueno, detrás de ti ¿Sully? ¡El reencuentro! ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? Mierda, mierda ¿El qué? Que poder fumar dentro y da igual ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval Quince años Sí Me alegro de verte con vida Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya Esto Veréis ¿Qué? ¿Qué pasa? Venid Os enseñaré algo Mirad Es la cruz de Iberi La han traído del almacén justo antes de que llegarais Cambiaron el orden de los lotes No hace falta mucha pasta para hacer algo así ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pojas? Diez o quince minutos Joder ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá Vale Vale Solo necesitamos una distracción ¿Por ejemplo? Pues Pues no lo sé Pero algo habrá Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz estamos ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel Si queréis ensuciaros las manos esperáis a que se apaguen las luces ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación Los fusibles están justo aquí Solo tenemos que trepar hasta ahí apagar la luz Y coger la cruz a oscuras Habrá un generador de emergencia Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubran Hola No, gracias Hola ¿Qué tal? Chao Céntrate Nadie se fijaría en un camarero Podría funcionar Funcionará Bueno Vale Yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista Tú baja y no pierdas de vista el premio ¿De acuerdo? Avísanos si ves algo raro Recibido Venga, buen rollo Podemos conseguirlo ¿Listos? Listo Vale Seguidme Atajaremos por el sótano Venga, vamos, lagartijamos Buen plan Me gusta el plan Tiene laguna pero me gusta Me gusta el plan ¿Estás de broma? Diablo No ¿Este qué hace aquí? ¿Dónde vas, compañero? ¿Qué haces? Repasando nuestra estrategia de salida Será peliagudo Venga, vale Pues Buenas tardes ¿Cómo se va apartando con la gente, tío? ¿Qué he logrado? Sí, señor Es un detalle La verdad es que bastante Bastante curioso ¿Con los sillones también? No Con los sillones La bodega está por aquí Vamos ¿Qué sitio más elegante? ¿Cómo no? Tecno europeo Tema soltera ¿Pero qué hace el Sullivan, tío? Mi dispiace Aquí estamos Mira, mira Hostia, qué fuerte A ver Pero ¿Por qué hace eso? Qué guapo Venga, vale Está chapping In the night Está cerrada Antes estaba abierta ¿Y ahora qué? ¿La portamos? No Es electrónica Sí, forcemosla Forcemos ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero Sí Estoy en ello Espera, espera ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí Puedo ocuparme de algo tan fácil Muy bien ¿Y esto? Esto es muy complicado, ¿no? ¡Vamos! ¿Pero qué me estás diciendo, Drake, tío? Por los perros Mierda ¿En serio, tío? ¿Necesitas indicaciones? No Solo Estoy calentando Vale Vale ¿Y si lo hacemos como en los viejos tiempos? Yo hago la interferencia y pillas ¿Vale? Sí Bien Vamos ¿Cómo se aparta de la gente, tío? ¿Dónde está el camareta? Lo he perdido de vista ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Qué mal carterista soy! He perdido de vista el objetivo Vale, míralo Venga Venga, eso es, eso es Buen rollo Hostia, pero ha costado trabajo, eh Lagartijambos Robar una puñetera tarjetita Luego saltar de... De risco en risco No se le da nada mal Venga, vamos Manos arriba Hola, Víctor Hola, Nadine Encantado de volver a verte Pero esta vez Te he pillado yo Menos mal que no es una pistola de verdad Apenas te reconozco sin tu ropa de faena Ya Bueno, ya sabes A veces hay trabajos en los que hay que... Ponerse mona Estás muy guapo, por cierto Tú tampoco vas mal Me siento fuera de lugar No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar Aunque sea americano Eso es culpa de mis padres, no mía Y va al bar ¿Quieres algo? Sí, whisky Con hielo Ahora vuelvo Vaya barazagos tiene la jamba, eh Nate ¿Lo has oído? Cómo no La señora está intentando invitarte a una copa Sí Nadine Ross me invita a una copa Nadine Ross ¿No es la que tiene un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghostlane? Shoreline Ah, sí Eso ¿No tuviste un encontronazo con ellos? Ah, fue más que eso Por suerte parece que no me guarda rencor Estoy en posición Vale Ya estamos listos, Sully No te metas en líos, eh Lo intentaré ¿Listo? Vamos Venga, vamos allá Busquemos la cocina Aquí hay comida para alimentar a un regimiento ¿Crees que harán banquetes de boda? Sí, aquí es que celebran de todo Bodas, bautizos, subastas del mercado negro Venga, The Kitchen Está petado de camareros esto, sí Joder La que se puede montar en un momento aquí, Lagart y Jambos Cómo nos descuidemos ¿Qué es esto? Esta puerta no estaba en el plano Cerrada, cómo no No jodas Vale, plan B Permite, está cerrada Compruebo por si acaso Y... Está cerrado Muy bien Sí o no Uh, qué oscuro está esto Toma ya Muy bien Aquí no hacemos nada A menos que necesites correr Chapping Chapping Vale, pues supongo que tendremos que empujar el barrel este que había aquí Bueno, empujarlo, ¿no? Traérnoslo para... Para nosotros Vamos a ver Y ahora tenemos que volver, claro Evidentemente Vamos por aquí Y ahora ya podemos pasar Perfecto Oye Por aquí Qué buen rollo Continuamos, Lagart y Jambos Continuamos Mira esas rejillas Son nuestra salida Vale, bien entendido Qué rejillas ¿Cómo hace falta que me eches una mano? Qué rejillas ¿Billy? Ah, estas de aquí Venga, vale Quita, hostia Espérate que quiero ver si aquí he descubierto algo Va a ser que no Va a ser que no No estoy encontrando un puñetero tesoro, Lagart y Jambos Qué mal Vale, arriba Vale, toma Venga, vamos Es más pequeño de lo que parecía Y más polvoriento Camaretas Por aquí no faltan camareros Camaretas Muchos Camaretas Venga, vale Seguimos ¿En serio? ¿En serio? No, vale Me dio vuelta Ah, hostia Vale Venga, vamos Hostias Hostias Shhh Tú Shhh Adiós Madre mía Esto está petao ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Venga Venga, chavales ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿Qué? Da igual Es la sala del generador Sí, tienes razón A ver cómo pasamos esta puerta Pues como siempre Pegando brincos ¿No? Por los riscos Sam, ven aquí Que te subo Bien De acuerdo Sigues en forma, ¿eh? Ahí está No Shuli no está ahí No hay tan mala cobertura En esta parte Espero que esté bien Venga La cocina Eh, cómo no Está cerrada Sam, mira Podemos usar eso Buscamos una ventana Y entramos en la cocina Mmm, buena idea Yo te subo Y tú te encargas de la escalera Venga, va Muy bien ¿La tienes? Cuidado Cuidado Adiós Toma, ya Ha empezado el cachondeo Tranqui con los civiles ¿Qué? Se despertaba con jaqueca Y en paños menores Nos ha pasado a todos Sí Yo tengo al mío Busca el tuyo Vale Venga, vamos allá A partir de aquí Ya nosotros solos Que estaba Ahí Exacto Uy, 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 uy Yo creo que tienen hasta inhibidores Y todo Venga, vamos a ver Qué podemos hacer aquí Lagartijan Busc Genial Tiene que haber alguna forma de pasar Hostia, pero cómo puede ser Que estés todo A tomar por culo Mira, por allí arriba Vale Te he visto Te he visto Lo que no sé es cómo llegar Vamos a verte Te he visto Pero ahora está el cómo llegar Me tengo que subir a una ventana ¿Por aquí? ¿Aquí puedo subir? ¡Ay! Pues no, tío Pero vaya Que es desde allá arriba Es por aquí arriba Por las ventanas estas ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Bueno, vamos a volver para atrás A ver si encontramos algo por aquí Porque ahí no creo que puedas Llegar a subir Y no creo que saltar por aquí Sea una opción No creo, vaya ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Vale, es como montar en bici Continuamos lagartijamos Por donde lo habíamos dejado Vamos allá Que estamos aquí Por los ventanos Por los ventanos Esto va a ser complicado De todas maneras Más de lo que yo me pensaba Más de lo que yo me pensaba ¿Por aquí me puedes poder subir Por las cajas estas? Sí Oye, qué buen rollo Vale, vamos a ver ¡Vamos a ver! No, no Pero no te tires Vale, o sea que si era como me pensaba yo Había que saltar por aquí O sea, intentar saltar De una superficie a otra Vamos De Del sitio ese O no Adiós Espera, estoy un poco perdido Ahora mismo Estoy un poco perdido A ver si por aquí puedo subir Sí Vale, vale, vale Buen asunto Buen asunto Chicos, si podéis oírme Estoy llegando a la sala del generador Debería llegar pronto Bueno, tiene que ser por ahí enfrente Por donde tengo que subir Venga, vamos allá Sí señor Sí señor Vale, bueno Por aquí No, por aquí va a ser que no No lo veo O sí Espérate a ver si por aquí pudiera Eso es Vale Venga, pues vamos allá Vamos a saltar Con un par Uf, no sé yo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es increíble que os salierais con la mano No está tranqui todo No nos salimos Estuvimos durante un mes encerrados ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo ¿Reconoces a alguien? No Creía que sí, pero no ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo? A ese Drake Bueno, ex compañero No, llevo un tiempo volando solo Drake no existe No ha muerto Lo último que sé es que se casó Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? Víctor Sullivan ¿Qué tal, cabrón? Hostia, este tío me suena de algo ¿De qué cojones me suena este jambor? ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? ¿Quince? Es increíble Mira que pasan los años y aquí seguimos Regateando por la chatarra de los muertos ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío, ahora Pero sí, ese es mi trabajo Pues menudo trabajo Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio Bueno, sí Pero, ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material más interesante La caza mayor ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí Como si fuera a apujar contra él Pero Entre tú y yo He visto que han cambiado el orden Creo que alguien podría intentar amañar la subasta Bueno, recuerda dónde estamos Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así Ah, que están juntos los cabrones Vale Odio ser yo quien te lo diga Pero trabajas para un americano Con Somos socios en esto Ya veo Menuda pareja En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo Un crucifijo de madera labrada del legado Troth Bueno Sé cuando estoy de más Divertíos mucho esta noche Un momento, Sully ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres? Nadine, creo que tu socio ha tomado demasiados bloody mails Basta de estupideces, viejo No sé con qué argucias te has colado aquí Pero si piensas pujar por la cruz de Avery Puedo decirte exactamente cómo te marcharás En una bolsa de plástico Bueno Ya me entiendes Vamos a tener que partirle la cara al tío este Claro, este es el que se hizo socio de Sammy, de Drake En la cárcel ¿Qué era socio? Su socio Hijo de puta este No da igual Qué cabrón Eh, ¿dónde vas? Pipiolo Bueno, que tengo que saltar allá abajo Venga, vale ¿No hay nada por aquí? ¿Nada por aquí? ¿Nada por allá? Allá hay bar cutis Venga, vale No No, 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 no Para acá, para acá, para acá Que mejora la de abajo, ¿no? ¿Dices? Vale Venga, vamos allá Oh yeah Dios, ¿por qué elegí la sala del generador? Puf Madre mía Porque para acá no es, ¿verdad? No Venga, vamos allá ¡Muy bien! ¡Qué peligro que tengo! ¿Pero qué haces? No Y para abajo Tampoco es la opción Para allá quizá Sí Venga, vamos allá Estamos haciendo de puta madre Para allá, para allá Drake Para tu izquierda Eso es Venga, que ya estamos aquí Joder Venga, vale Bueno, por aquí no tenemos nada que hacer Bueno, por aquí no tenemos nada que hacer Va, que diábolo Pronto Venga, vale Perfecto Vamos lagartijambos ¿Por dónde se baja? ¿Por aquí? Madre mía No sé por dónde se baja Venga, vale Venga, vale Uy Qué hostiazo me he dado Vamos allá A ver ¿Dónde coño están los cortacircuitos? Chapada Cojonudo lagartijambos Sam, Sully, ¿estáis ahí? Maldito sea Ya, chaval ¿Dónde estabas? Lo conseguí Con problemillas Bueno, si vas a cortarlo La electricidad ahora sería un buen momento Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel No tenemos un minuto Rafe está a punto de largarse de aquí con tu cruz Espera ¿Qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí Y ahora mismo Rafe está aquí La más alta Pues mejorala ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta Sully, estamos robando ¿Lo recuerdas? ¿Y se me pilla el farol? ¿Sí? No lo pillará Tenemos 90.000 ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz Puedo darme por muerto Ya Pero si acabo con la puja más alta Todos lo estaremos Sully, necesito que me consigas tiempo Confía en mí A la una A las dos Ah, acuerdo Ven, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala Grouch ¿Alguna puja más, por favor? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala Céntimo más, céntimo menos Calma Estarás fuera de ahí enseguida Más me vale Venga, vamos A ver cómo lo hago La puja ha alcanzado 130.000 Ya va Tienes que encontrar algo Puto Drake, tío De mierda Con esa puja subimos directos a 150.000 euros Tiene que haber algo Hostia, ahí tienes un martillo Si lo acabo de ver Sí, dame un segundo Estamos de 160.000 euros ahora mismo Sí El señor sube a 170.000 Vamos, vamos Hemos alcanzado los 180.000 euros Vamos Te tengo A ver por culo Vamos a los 190.000 euros A tomar por saco ¿Listos? Por mí adelante, Víctor Venga, chavales Un segundo El caballero sube a 200.000 euros 500.000 Acabemos con el espectáculo Grouch Tenemos 500.000 euros en la sala ¿El caballero quiere seguir empujando? Ya me tenías preocupado, Víctor Creí que tendría que matarte Reventemos de la fiesta a las gilipollas ¿Alguien más? En este caso, a la una A las dos Concluye la subasta en 500.000 euros Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma La energía auxiliar se conectará enseguida Se va ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! Habla Sparishi Bien ¡Te jodes! ¡San! Dime que tienes la cruz Venga, bien Venga, pues lo dejamos aquí, Lagartijambos Lo dejamos aquí Ya hemos terminado el capítulo 6 Joder, qué interesante que está Tenemos la cruz, tenemos la cruz Así que bueno, Lagartijambos Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!